El siguiente premio lo hemos titulado de esta manera, ¿vale? El premio tiene un color especial y es para... ¿Venos? ¡Sí! ¡Sonia Franco! ¡Sonia Franco! ¡Sonia Franco! No puedo, que tengo lentilla y no quiero darlo. ¡Sonia Franco! Me voy a caer por favor. ¡Sonia Franco! Me sacaste con él. ¿Hala de él que bailamos? Pero esta vez no. ¡Sonia Franco! Me voy a dar un beso. Gracias, que no sé qué decir porque me hu fábola. ¡Ajá! Creo que estáis hablando. Es nada, ¡muchas gracias! ¡Oli! ¡Sonia Franco! ¡Sonia Franco! Gracias. Gracias.